Buenos días ¿Qué te ha pasado con el casco? Cariño Mira, ha dormido sin casco Oye, a ver si enfoca Porque le está haciendo rozadura aquí Qué cariño ¿Cómo has dormido sin el casco? ¿Eh? ¿Sí? ¿Has dormido bien? ¿Me dejas la cámara por fin? Gracias Buenos días Ha dormido sin el casco Es que ayer le vi Que estaba... Uy, qué pelos tengo Ayer le vi que estaba Que le estaba haciendo rozadura en esta parte Y digo, bueno, igual Igual será de, no sé Pues de cualquier otra cosa y tal Y le puse la calceta por aquí Pero fatal, ahí se le puso todo esto Súper rojito, así que hoy Eh... Hoy tenemos rehabilitación En el hospital Y después de rehabilitación Me voy a ir corriendo A que le revisen el casco Porque tengo la revisión El lunes del casco Pero yo creo que no... Que él está haciendo rozadura Que se lo miren bien Y que él se lo apañen Para todo el fin de semana ¿Qué es eso? Dame un poquito A ver... Ay, no se lo puedo quitar Ay, sí, dame un poquito Dame A ver, dame, dame... Que tío Uy, que tío gordi Jolín, que bien Ha dormido esta noche Súper bien Y eso que la noche anterior Durmió fatal Se despertó Desde las cuatro de la mañana Se despertó Muchísimo Ya no conseguimos Que se durmiera Hasta las ocho Ocho y pico A las seis y media Te lo pasé yo a ti Hasta las ocho y pico Pero esta noche Se ha tomado Un vive a la una Se ha acostado a las nueve Se ha tomado un vive a la una Y luego Hasta las siete de la mañana Ya del tirón A ver, las siete de la mañana Es un madrugón Pero Ha dormido De seguido hasta la una Y de seguido hasta las siete Y pienso que igual puede ser el casco Que a lo mejor ayer le estuviera Porque ayer tenía un montón de rozadura Que ayer le estuviera rozando Y dije Con el otro casco no nos había pasado Así que voy a ir a ver Qué nos dice Listos Nos vamos Le he puesto un poquitín el casco Porque me da como no sé qué Que no Que no lo lleve Nunca La verdad es que nunca se lo he quitado Pero me da como cosa Y digo Bueno Como no va a estar durmiendo Pues Al menos Que le controlo un poquitín más Y como voy a ir después del fisio Mirad dónde le hace rozadura Nos enseñamos dónde te hace Claro Es que está todo el rato pegando Ahí es donde da El casquito ¿Verdad? ¿Qué? Oye ¿Nos vamos a hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Bueno No sé si te apetece mucho ¿Eh? Mi chico Pues hace dos semanas Que no venimos a rehabilitación Porque Nos llamaron el otro día La semana pasada El doctor estaba malo Y nos anularon la consulta Así que Esta semana venimos Hace dos semanas Que no venimos Y fijaos cómo será Que La última consulta A la que vinimos Eh No sé si os acordáis Del vídeo Que estuvo trabajando En la colchoneta Y como la acabábamos De despertar Y estaba súper bagote Pues no se dio la vuelta De boca arriba A boca abajo Que era lo que había aprendido a hacer Bueno pues ahora En estas dos semanas Es una croqueta Ahora le dejas en el salón Y te aparece en la otra punta Del salón Y además Consciente O sea Si él quiere ir A la otra punta Porque hay un zapato Del hermano Y quiere cogerlo Consciente Va pim 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 Dando vuelta Y se va hasta la otra punta Del salón Así que Tengo muchas ganas De que le vea A ver Si le nota el cambio Y a ver si hoy Quiere trabajar De momento Vuelve a estar dormido El pobre Es que le pilla A su siestecita De por la mañana Así que a ver A ver cómo trabaja hoy Buenos días Hola mamá Ay 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 Uy que sueño Buenos días Mira Tío guapo Tío guapo Tío guapo Sí Lo que pasa es que Por el zapato del hermano Se cruza todo De todo el salón Pero Pero hoy Siempre hace lo mismo De todas maneras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué raro Sí No 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 Bueno, es que mirad un poquito de la constancia musical. ¿Cuánto giras? Hay una celda, ¿no, eh? Optimizador de recursos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Huch! ¡Pero te has dado un poco cerrado! ¿Ceporri? Sí, tú, tú, tú. Aparte de hojazos, eres un poco ceporri ¿Qué? Ceporrote ¿Os creéis Que no ha consentido moverse Y no ha consentido girarse El tío, y lleva toda la semana Haciendo la croqueta Que este niño me deja fatal Es que parece que me lo invento, menos mal que lo tengo grabado Que si no Pues se ha girado, pero se ha girado ya Al final, del todo Bueno, el fisio me ha dicho A ver, yo veo por los movimientos que hace, veo que se gira O sea, veo que no te lo estás inventando, ¿sabes? Pero no se ha girado casi todo el rato Nada más que hasta el final Y Otra cosa Que no os dije Es que me dijo el fisio Que había que dejarle Como chillar Un poco, como gritar Porque tenía los Los pulmones un poco inmaduros Y Y siempre Ha Ha llorado y ha chillado Como si fuera un gatito Bueno, pues hace dos días Estábamos cenando No sé si fue anoche o antes de anoche Estábamos cenando Y él estaba en la trona Y los dos tres estábamos cenando en la mesita Y de repente hace ¡Va! Bueno, metió un grito Nos quedamos todos así Nos quedamos los tres así Y dijimos ¿Se ha sido Héctor? Que él no No tiene Un tono de voz alto Porque tiene los pulmones muy inmaduros Desde que nació Por el leumotor Axi Por todo el retraso Este motor que ha tenido Y Incluso Oscar El pobre Me dijo Mamá ¿Qué hace Héctor? Nos vamos a ir A que te vean ese casco ¿Verdad, cariño? ¿Eh? Ay, 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 ay Lo vamos a mandar a la porra El casco ¿Dónde lo vamos a mandar? A la porra ese casco Hombre A la porra Esta vez Ha incidido muchísimo más En las caderas Y en las piernas Le ha hecho boitia Como siempre Pero Le ha hecho más boitia Como Para desarrollar La parte inferior Porque El otro día Estuve en rehabilitación Que no os lo he contado La doctora rehabilitadora Me dijo Que había solucionado Casi 100% La hipertonia De los brazos Y es verdad Que los mueve Muchísimo más No sé si os acordáis Que le mandaron A hacer una radiografía De hombros Porque No veían que moviera bien Los brazos Ni el tren superior Y sin embargo Bueno La radiografía Ha dado perfecta Y ahora Los brazos Los mueve casi perfectos Ha sido alucinado Casi todo Casi 100% La hipertonia De los brazos Entonces Ahora Lo que les preocupa Es La hipertonia De las piernas Piensan Que igual Que ha solucionado Las del tren superior Luego A medida Que vaya moviendo El tren inferior Va a ir solucionándolo También Pero es verdad Que como que Tiende a estar Flexionado Entonces Digamos que Le cuesta mucho Hacer este juego Con la pierna Con la parte Detrás de la rodilla Que es el isquiotibial Como que lo tiene Muy cortito Entonces hay que ir Dándole elasticidad Para que él Para que él pueda Hacer este juego Y lo que os comentaba Que pueda ir Cogiéndose los pies Una vez que vaya Cogiéndose los pies Que pueda ir Sujetándose con la rodilla Y bueno Pues ir apoyándose En fin Que siga el proceso De doblar De apoyarse Luego de apoyarse Pues de gatear Entonces digamos Que si no hace este juego No podrá gatear Y por tanto No podrá andar En casos muy extremos Que yo creo Que no es el de Héctor Pero bueno Que hay que trabajar Sobre él Porque si no se trabaja Si que puede llegar A estar tieso Y no hacer este juego He llegado sin hora He venido sin hora Vaya sea que Que nos atienda Dentro de tres días Pero yo supongo que Cuando me dijo la chica Que si le hacía daño O algo El casco Que podía venir A que le echara un vistazo Sin hora Pero la verdad Es que ni he llamado Son las 12 de la mañana Igual salgo de aquí A las 3 de la tarde Pero bueno Mientras que me vaya Con el casco arreglado No hay ningún problema Y un gordete Es más bueno Es que es más bueno Es que montan el coche Y se duerme Le despierto Para la rehabilitación Ahora vuelve a montar Y se vuelve a dormir Ahora se volverá a despertar Es que no da ni gota De guerra El tío Más bueno Menuda puntería que tengo Resulta que siempre hay Dos ortoprotesistas Y hoy justo Bueno cada 15 días Le llaman un día Para tal Bueno es lo tal Que hoy he venido Y no está ninguno De los dos Me tengo que volver A las 4 de la tarde Que puntería macho Voy a ir a echar la lotería Hala Decidido Si tengo esa puntería Me tiene que tocar algo Seguro Bueno pues volvemos A las 4 He venido a Aldi Porque mañana es carnaval Y os acordáis que os conté Que estaba haciendo Los disfraces de Oscar En el cole Con el fieltro Recorta fieltro y tal Total que todavía Me queda montarlo en casa Y en Aldi Hay unos pegamentos Que son justo para fieltro Se ve que para carnaval Pues lo han sacado y tal Total que me he venido A por esos pegamentos Y me llevo 10.000 idioteces más Pero bueno El caso Que ahora me tengo que pasar Por el chino Porque me quedan Acabar unas cositas Para esta noche Ya montaré El disfraz de Oscar Que es todo así Como muy a mano Y muy tal Y Y mañana Lo que van a hacer Va a ser un pasacalles Los van a disfrazar a todos Y van a hacer un pasacalles Total Que yo también Me tengo que disfrazar Para hacer el pasacalles Así que esta noche Me toca Manualidades A todo esto Ya somos un montón Somos un montonazo En Youtube Y Y la verdad es que Yo hay razón Porque muchas me estáis preguntando ¿De cuándo subes vídeo? Y es que no lo sé Es que no sé Cuando subir vídeo Porque En realidad yo grabo Cuando Tengo que hacer algo O cuando voy a algún lado Y digo Ay pues voy a enseñarles Que hoy toca rehabilitación O que mañana me tengo pira No sé qué Y Y no tengo un día así fijo Bueno Los lunes Si que me los he propuesto Grabar así El apaño que tengo Para toda la semana Pero En realidad no tengo Días así fijos Pero bueno Hoy que es jueves Sale vídeo Mañana que es viernes Que es carnaval Sale vídeo Y el domingo Que hacemos celebración Con la familia De los cumpleaños De mi padre Y de Sebas También Sale vídeo Y Todo esto Esperando el martes 13 El martes 13 Nos dan los resultados De la resonancia ¿Os acordáis? Así que el martes 13 Saldrá vídeo también Lo que no sé Si el lunes Haremos algo o no Para paliar estos nervios De la resonancia Entonces no sé Si saldrá vídeo también El lunes Pero bueno El martes Os cuento con todo detalle Los resultados También de la resonancia Así que bueno Ahora va en una ristra Muy grande De vídeos ¿Eh? ¿Quién se ha despertado? ¿Quién es este tío gordo Que se ha despertado? Tío gordo Oye ¿Me ayudas a despedirnos? ¿Eh? Le hacemos el despido De De hoy ¿Eh? La despedida de hoy Mandales un beso Diles Nos vemos mañana ¿Vale? ¿Eh? Diles Oye Si os ha gustado Como mi cuerpo Serrano Y como me he movido Nos dais un like Y si quieren ver Un poquito más ¿Qué tienen que hacer? Eso es Eso es Darle así Darle así Suscribiros Suscribiros Es que cada día Es que cada día Somos más Diles Suscribiros Y os mando un beso Grande 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 Muchas gracias por vernos Chicas Un besito 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 Gracias.